Sí, mira, la escuela prácticamente no ha parado en el verano. Se están haciendo trabajos de mantenimiento, se están haciendo las ampliaciones de los baños tan esperadas y se está haciendo todo lo que es la fachada nueva de la escuela con una rampa de ingreso y con las veredas nuevas. Raúl, si tenemos que en primer lugar hablar un poquito de lo que es el ingreso del colegio, estamos viendo que están haciendo rampas porque se solicitaban. Sí, la rampa es muy importante, sobre todo porque acá vienen muchas mamás con cochecitos y bueno, no la teníamos en el ingreso de la escuela, así que estamos este año adosando una rampa al ingreso. Claro, y además también que a veces son visitados por algunas otras instituciones que tienen con chiquitos con alguna discapacidad también. Exactamente, los teníamos que hacer entrar por atrás, así que la verdad que nos va a venir bien todo el ingreso nuevo. ¿Todos estos recursos genuinos o hay algún apoyo del Estado? Mirá, hay que dividirlo por partes. Todo lo que es la refacción del frente, las veredas y la rampa es todo recurso de la cooperadora. La parte de los baños nuevos son fondos especiales de la provincia que administran las municipalidades y después se hicieron varias reparaciones también que viene del FODEMEC, del Fondo para Mantenimiento de Escuela de la Provincia que también administra la municipalidad. Es decir que al margen de estar en vacaciones, en la parte educativa, en la parte cooperadora, y de Ilicia, se sigue trabajando. Hemos trabajado prácticamente desde que pararon las clases el año pasado, en diciembre, hasta el momento, y bueno, apurando un poco los trabajos porque en 15 días empiezan las clases y queremos tener la mayor cantidad de trabajos listos. ¿Los baños estarán listos para esa fecha? Y bueno, si es que se es una ampliación total. Los baños son nuevos, directamente nuevos, se hacen a continuación de los que teníamos y donde estaban los baños, donde están los baños actuales, va a ser la parte de antebaños, un ingreso, la verdad que van a quedar muy lindos, con baños para discapacitados, para chicos, para chicas. No, la obra no va a estar para el 5 de marzo, estimamos un par de meses más. Mientras tanto, vamos a usar los baños del salón de uso múltiple. Claro, lo importante es que con recursos genuinos, digamos, se hace un trabajo y con un recurso del Estado, en este caso de la provincia, se hace otro. Exactamente, creo que un poco esa es la idea de la cooperadora y de la escuela, ¿no? De ir gestionando por un lado y con los montos que se van juntando a hacer obras por otro. Aparte de esto, ¿qué hay en mente? La idea para este año es, bueno, ahora todo el frente de la escuela se está refaccionando, hay que pintarlo, hay que pintar toda la escuela, que no es barata, y vamos a ver si mejoramos también el tema de iluminación, que está muy oscuro sobre todo el parque de la escuela a la noche. Y mantener después lo que es el parque, el jardín también. Eso se mantiene todo, y bueno, el año pasado hicimos un trabajo grande, parte de la municipalidad y parte de nosotros como cooperadora, en el techo, y está faltando una parte del techo también, así que bueno, este año seguiremos con lo que es el mantenimiento. Son edificios muy antiguos y requieren de muy mucho mantenimiento, y bueno, no hay que aflojarle eso.